La gente siempre es la gente y sus costumbres no cambiarán Las cosas suben y suben pero los precios no bajarán La gente que nos gobierna en lo que piensa es progresar Se pone viva la gente con los impuestos que hay que pagar Con la gente de mi pueblo ya estamos listos para pelear Porque nos hacen lo que hacen y nunca, nunca hay que proteger Hay gente que nunca prueba, que nunca prueba quizás el pan Pero con los candidatos por un sombrero corriendo man ¡Ándale! Con la gente de mi pueblo ya estamos listos para pelear Porque nos hacen lo que hacen y nunca, nunca hay que protestar Hay gente que nunca prueba, que nunca prueba quizás el pan Pero con los candidatos por un sombrero corriendo man ¡Hepa! ¡Sabor! Y así es mi gente Revilla Records, la marca de los éxitos